Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, como ya es costumbre, de un tiempo a esta parte, por la plataforma ColectiVoz. Nos hemos comprometido a tener una cierta rutina, una cierta sistematicidad, así que estamos grabando este programa exactamente dos días antes de salir al aire, porque este programa va a ser puesto por primera vez al aire el domingo, domingo 23 de diciembre, siempre vísperas de la famosa Nochebuena, que nos estresa por un lado, hay que ir a comprar los regalos, y no sé cómo ha sido, por ejemplo, estoy en Quito, estamos en Quito, cómo ha sido para la masa de la burocracia, que no lo digo peyorativamente, no hay Estado sin burocracia, es un elemento fundamental del Estado, la burocracia, pero esa masa que se asienta en Quito hasta el día de hoy, este viernes 21, no ha recibido, por ejemplo, el décimo, así que eso está afectando a las posibilidades de cumplir con esa ritualidad que decía yo, estresa un poco porque hay que ir a comprar el regalo. Este día viernes, entonces, grabamos Palabra Suelta, y lo estamos haciendo, usted ya lo va a identificar inmediatamente, con el economista Carlos de la Torre. Carlos de la Torre, economista de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudios de posgrado en México, está en curso su doctorado en Francia. Carlos de la Torre está vinculado, ha estado vinculado también a la academia, ha sido profesor, y también, por supuesto, a los gremios de economistas. Él fue el primer ministro de Economía de este gobierno, usted lo recordará, en mayo de 2017, cuando asume el poder Lenín Moreno, Carlos de la Torre es su primer ministro de Economía, lamentablemente solo hasta marzo de 2018, porque ya empezó a notarse, su voz empezó a escucharse, y su voz iba a contramano, yo creo, y lo quiero plantear así, como consecuencia de una honestidad intelectual, de un rigor académico. Su voz no se sumaba a las voces que empezaron a plantear que todo era un desastre en la economía del Ecuador. Carlos de la Torre no lo veía de esa manera, y se lo dijo en algunas ruedas de prensa a los distintos medios. En los medios públicos, Carlos se reunió con los directores de los distintos medios públicos, y ahí también hizo ese planteamiento. No era un desastre la relación con China. Ciertas cláusulas de reserva tampoco eran un problema. Había que hacerlo, porque China tenía una relación especial con nosotros. Lo decía, el endeudamiento no era un desastre. La mesa no estaba totalmente servida, no es que sobraban los panes y los manjares, pero había una mesa, había una posibilidad de crecimiento económico, y qué ha pasado hoy, para que los pronósticos económicos sean, han pasado. De la esperanza a una tendencia más bien desastrosa. Bueno, Carlos de la Torre con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, Javier. Ya sabes, siempre es un gusto poder estar ante estas cámaras y contigo como entrevistador, porque yo creo que es un espacio en el que yo puedo decir las cosas como son. Yo decía en esa pequeña introducción, no sé si fue realmente pequeña para ti, quizá pudo haber sido larga, este rigor académico que te hizo decir otras cosas a contramano de lo que se quería instalar en el Ecuador y que tenía toda la amplificación de los medios, de los medios comerciales. No era un desastre el endeudamiento con los chinos. Era una vía que había que seguir utilizando. Ciertas reservas se manejaban porque así era necesario. Es así, Carlos. No estoy exagerando cuando planteo estas cosas. No, de ninguna manera. Y yo creo que los resultados del cierre de 2017 evidencian una situación que fue compleja, pero de la cual ya el Ecuador empezó a dar claros signos de que la estaba resolviendo. Tampoco podemos decir que esa situación fue producto de 10 años de un determinado manejo económico. Fue el resultado de condiciones externas extremas que impactaron en la economía ecuatoriana desde fines de 2014. Y para 2017 se habían establecido diversos mecanismos para sostener a esa economía. Y claro, cuando yo recibí la responsabilidad de manejarla, pudimos perfeccionar todavía más algunos mecanismos que nos llevaron a que de un PIB que cayó en 2016 en menos 1.6 por ciento, logremos una recuperación a un crecimiento positivo de 2.4 por ciento. Recordemos que el 29 de noviembre de 2017, aquí en Quito, en Carondelet, altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional manifestaron textualmente que estaban sorprendidos por la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Miremos junto a eso. Un riesgo país que bordeaba los 700 puntos en mayo de 2017. Para enero de 2018 estaba alrededor de 400. ¿Qué quería decir eso? Que a nivel internacional se veía con confianza cómo evolucionaba la economía ecuatoriana y cómo se estaba realizando el manejo de esta economía. Miremos ahora, con el famoso modelo empresarial, un año después de estas cifras muy alentadoras, tenemos una previsión del Banco Central de un crecimiento del 1 por ciento para 2018. La CEPAL y el Fondo Monetario dan menos de un 1 por ciento. La CEPAL, y perdón las interrupciones, Carlos, la CEPAL ha dicho en un reciente informe que el Ecuador, el comportamiento económico del Ecuador hoy, es una de las decepciones de América Latina. Exactamente. ¿Por qué? Porque la trayectoria que ya venía llevando nuestra economía hasta hace poco menos de un año, cambió totalmente su curso y ahora inclusive miremos cómo es la percepción internacional. El riesgo país alcanzó los 825 puntos hace unas pocas semanas. Se duplicó. Se duplicó y consideremos que el precio del petróleo inclusive superó los 70 dólares hace poco tiempo. Efectivamente se evidenció una reducción, pero estamos hablando de un precio del petróleo que todavía está en 50. Cuando yo me hice cargo de la economía ecuatoriana, el precio del petróleo estaba en unos 10 dólares por debajo de lo que está ahora y así se logró bajar el riesgo país. Cuando tú hablabas de las variables, ustedes los economistas, y yo te agradezco mucho porque estás hablando con un lenguaje que te estoy entendiendo, parece ser que he aprendido economía. No, no, tú creo que estás haciendo un esfuerzo para que no queden códigos cerrados, ¿no? Y que no sea críptico el lenguaje. Todo el mundo debe de entendernos. Pero lo que quería decir es que tú has venido advirtiéndole al Ecuador de tres cosas que pueden ser muy graves, aupados por este nuevo modelo, el modelo empresarial. Flexibilización laboral, que es una cosa por la que ya luchamos contra ella, ¿no? Acuérdate de la asamblea que eliminó la tercerización laboral, cuando utilizábamos el salario bajo como ventaja comparativa para atraer capital extranjero. Has advertido de las enormes privatizaciones que se van a venir en este modelo. Y por último, también nos has hablado de la reducción del tamaño del Estado. Tú como economista, macroeconomista también, porque manejando el ministerio tenías que mirar el conjunto, y no solo un pequeño problema, sabes que el modelo que se aplicó en medio de la crisis y que permitió salir rápidamente de ella, era esto que ustedes los economistas llaman el contraciclo. Si no hay inversiones privadas, pues al Estado le toca invertir mucho para seguir sosteniendo el ritmo. Hoy se dice todo lo contrario. Y exactamente está sucediendo lo que dice la teoría económica y lo que ha demostrado la práctica. Cuando el Estado deja de invertir en la economía, esta deja de crecer. Así. Y esto es, pero ya más que claro, luego de varios meses en que la inversión pública se ha contraído a la mitad de lo que se planificó para el año 2018. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La inversión pública y también el gasto corriente generan dinámica. ¿Por qué? Porque con la inversión se construye infraestructura, principalmente implica esto el desarrollo del sector de la construcción, que es uno de los más dinámicos en las economías como la ecuatoriana. Por intensivo en el uso de mano de obra. Exactamente. Y por el uso también intensivo de insumos que son locales. No ocupa mucho insumo importado la gran construcción de infraestructura. Y esto genera, como decía, lo que se llama el efecto multiplicador. Porque estas empresas que contratan a su vez a los trabajadores de la construcción están permitiendo que estos trabajadores, que en muchos casos antes no tenían un empleo, tengan un empleo y tengan un poder adquisitivo. Y ellos, ¿qué van a demandar? Productos y servicios ecuatorianos. Y de la misma manera, los servidores públicos con sus ingresos están demandando principalmente productos y servicios ecuatorianos, porque son los productos de primera necesidad, los servicios básicos, etc. Y con ello se genera una dinámica económica, que en este caso ha sido frenada desde el propio gobierno. Y eso es lo que nos está llevando a la situación actual, que en definitiva se traduce en un incremento en el desempleo. Y a esto se suma también este intento de reducción del tamaño del Estado, que no obedece a un concepto técnico, simplemente porque se ha planteado como que este es un objetivo per se y esto solucionaría los problemas de la economía. Y tú ves claramente, Carlos, que lo que está por venir es la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que llamábamos antes las famosas cartas de intención, que en ellas el fondo te pone una serie de condiciones. Reducción del tamaño del Estado es una de ellas. Ya estamos asistiendo a la eliminación de los subsidios, así se llamaban, a las gasolinas. Otra de las condiciones del fondo. ¿Estamos ante ese escenario, Carlos? Sí, y lo más grave es que estamos ya aplicando medidas sin tener todavía un acuerdo, sin saber cuál sería la contraparte desde el Fondo Monetario. Y mi preocupación va en el sentido de que cuando un país acude al Fondo Monetario Internacional, es ya la última instancia. Eso quiere decir que ya no hay otros mecanismos para poder sacar adelante a la economía y principalmente los mercados financieros internacionales le han cerrado las puertas a un país por una situación ya crítica. Y el Ecuador no estaba en esa situación meses atrás, pero ahora vamos camino hacia ese escenario en el cual resultaría ya la única opción acudir al Fondo Monetario. ¿Pero por qué? Porque con esta receta del Fondo Monetario se podría justamente legitimar todos estos elementos que has mencionado. Es decir, sabemos que en los programas del Fondo Monetario se apunta hacia la flexibilización laboral, se apunta hacia la venta de activos del Estado, se apunta a la eliminación de subsidios, a la reducción del tamaño del Estado. Y con esto se tendría la legitimación desde afuera de ciertas prácticas que buscan algunos grupos de poder en la economía ecuatoriana que no les interesa que la economía salga adelante, porque en un estado de situación de gravedad, ellos sacarían más provecho que una economía bollante. Es Carlos de la Torre, usted lo sabe. A ver, explícame una cosa y explícaselo a la gente. Por supuesto que tengo mis sesgos, ¿no? Pero ¿quién no los tiene? Pero no soy economista como tú. El precio del petróleo sube. Ha caído un poco en estos recientes días. Llegamos hasta los 70, creo que andamos por los 50. Pero estamos por encima de nuestros costos de producción y estuvimos por debajo, que ese fue un problema gravísimo que hubo que manejar en la economía. Precio del petróleo en buen nivel. Sube entonces el ingreso del Estado. La tributación está también en buen nivel. Hay remesas que también se han incrementado, han subido, han mejorado en relación al escenario de crisis que tuvimos. Y por otro lado, se ajustan las gasolinas, se quiere reducir el tamaño del Estado, se flexibiliza la cuestión laboral. Entonces, ¿a quién se está queriendo beneficiar? Porque cuando reduces el tamaño del Estado, lo que va a pasar, lo que se está especulando, es que ¿en dónde está la gran masa de trabajadores del sector público? Básicamente en educación y en salud. Y cuando dices que hay que reducir trabajo, vas a reducir educación y salud. Lo que hace pensar que el modelo apunta a beneficiar a los empresarios y castigar al pueblo. Exactamente. A veces nos concentramos en la discusión de alguno de estos elementos de forma aislada del contexto general en el que se está manejando. Pero miremos qué es lo que está en realidad detrás de todo este esfuerzo perverso que se está haciendo, que está detrás de la flexibilización laboral, reducción del Estado, eliminación de subsidios, etc. Lo que se está es configurando un gran mecanismo de transferencia de la riqueza de toda la sociedad hacia unos pocos. Vamos mirando. La reducción de los subsidios a la gasolina, esto implica ese incremento que ya es efectivo del precio de la gasolina extra. Implica que todos quienes consumimos esa gasolina vamos a estar entregando recursos. Pero del otro lado se implementó una remisión tributaria que está en última instancia llevándole a que el Estado sacrifique la potencial recaudación de 4.600 millones de dólares en la cual o con la cual los grandes beneficiarios son unos pocos. Aquí vamos con algunos datos. Como noticia positiva, las autoridades económicas han manifestado que de su previsión de recaudar por la remisión tributaria alrededor de 600 millones de dólares hasta cierre de este año no serán 600, serán alrededor de unos 800 millones de dólares y que se han beneficiado más de 300 mil ecuatorianos. Pero son 300 mil ecuatorianos que tenían obligaciones por menos de mil dólares y son solamente tres grandes empresas que solitas tienen un beneficio de más de 200 millones de dólares y ese beneficio no es que lo que significa que ellos van a pagar esos recursos sino que lo que se está escompensando cuentas que ya tenían con el Estado. Entonces, en términos prácticos, de esos 900 y pico millones de dólares supuestamente que entrarían a las arcas fiscales, entrará quizás solo la mitad en términos efectivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un esquema de transferencia de recursos de toda la sociedad para que se beneficien tres o cuatro grandes empresas pero que se pretende legitimar con el supuesto beneficio a miles de ecuatorianos que tenían obligaciones por muy poco valor. ¿Qué pasa con la flexibilización laboral? ¿Qué es eso? Otra vez, es un mecanismo de transferencia de recursos, es decir, recursos que pertenecerían al trabajador ahora pasan a las empresas. Este momento, alrededor de la discusión de en cuanto quede el incremento salarial y con la propuesta desde ciertos sectores empresariales de establecer una moratoria al incremento salarial, lo que se está haciendo es que las empresas tengan una mayor apropiación de los rendimientos que se genera en detrimento de los trabajadores. ¿Y qué es la reducción del Estado? Justamente la reducción del Estado implicará que se tenga que dejar grandes espacios de salud y educación para que entre la empresa privada con precios. Otra vez, transferencia de recursos hacia las empresas. Yo recuerdo cuando eras tu ministro y se te decía eso, ¿no? Hay que ahorrar. Y me acuerdo en una reunión con periodistas, tú les decías, dígame, ¿cuántos maestros entonces debo de eliminar en el sector educativo público? ¿Cuántos trabajadores de la salud debo de cancelar para cumplir la meta que ustedes me están pidiendo? Ya desde tempranamente en tu experiencia como ministro, debiste tomar ese tipo de decisiones. Bueno, justamente nosotros cuando estuve en la decisión de defender a la masa de educadores y de trabajadores de la salud. Y eso es lo que se hizo y se planteó todo un manejo económico y con medidas que algunas las logramos con la ley de reactivación productiva, por ejemplo, incrementar nuevamente el impuesto a la renta a la sociedad desde el 22 al 25 por ciento, pero estaban en carpeta muchas otras acciones que tuvieron que implementarse en los primeros meses de 2018, pero no fue posible ya por una presión política al interior. Y vamos citando a Luz. Ya. En el caso de las... de esta ilusión y evasión tributaria que está detrás de quienes no han querido pagar impuestos al SRI y que ahora están beneficiándose de esta remisión, mi planteamiento puntual fue nada de remisiones, sino darle al SRI poder de coactiva. Solo con ese anuncio ya hubiéramos tenido una fila de gente para pagar impuestos porque ya el riesgo de que se embarguen sus bienes, sus activos hubiese sido alto. Y ahí no estaríamos hablando de 800, 900 millones de recaudación para el año 2018. Estaríamos hablando de niveles que hubieran superado 2 mil millones de dólares. Segundo, estábamos ya listos para implementar el incremento a 375 partidas arancelarias. Muchas veces se me ha criticado y se me sigue criticando que es una medida estatista, proteccionista. Pero estamos en una economía dolarizada en la que están saliendo más dólares de los que están entrando y las reservas del Banco Central están en los límites más bajos en toda su historia. Esto no puede inclusive poner en riesgo a la propia dolarización. Con el incremento de estos aranceles permitido en el marco de la OMC y dirigido a productos no esenciales para la economía, hubiésemos logrado una recaudación por aranceles de 400 millones de dólares al año y una retención de divisas en la economía de 800 millones de dólares. Garantizando dolarización. Exactamente. Y recursos para el Estado. Por otra parte, una revisión completa del crédito tributario que se está dando. ¿Por qué? Porque ciertos sectores empresariales, a partir del crédito tributario, generan mecanismos de ilusión y terminan sin pagar impuestos. Entonces había que hacer los ajustes correspondientes. Esto nos hubiese dado otros 400 millones de dólares al año. Las medidas que se empezaron a aplicar en las aduanas para reducir la subfacturación, por ejemplo, la famosa tasa de los 10 centavos por kilo, que nos tumbaron desde acciones dentro del mismo gabinete y luego a través de organismos internacionales y de embajadas en el exterior, no era una cuestión de recaudación, porque esto nos generaba 5 millones al año. Es un mecanismo que permite evidenciar subfacturación. Y corrigiendo la subfacturación, eso significaría 700 millones de dólares al año adicionales a la caja fiscal. Pero si no llegan esos recursos adicionales a la caja fiscal, ¿a dónde se quedan? Se quedan en manos de quiénes? De importadores tramposos que están subfacturando. En el caso del crédito tributario, se queda en los bolsillos de quienes utilizan este mecanismo para hacer elusión tributaria. En el caso de no subir las partidas arancelarias, lo que estamos es incrementando los rendimientos de los importadores de esos productos. Entonces, de esa manera, lo que estamos es generando que recursos de la economía, recursos de la sociedad se queden en unas manos y no pasen donde se necesita. Eso es lo que estamos logrando. Y de la misma manera, se dice que con el subsidio se genera un ahorro. No, lo que se genera es una reducción del ahorro de las familias para que esos recursos cubran una deficiencia de los recursos públicos por cuanto el Estado les está perdonando deudas a ciertos actores privados. Y cuando el Estado va a tener menos recursos, lo que va a pasar, Carlos, clarísimamente, es que vamos a perder calidad de servicios en educación, en salud, por ejemplo. Que había como tendencia, y la tendencia era la mejora de esos servicios. Ahora la tendencia se va a revertir, va a perjudicarse. Vamos a tener malos servicios en esas áreas. Efectivamente, y lo que vamos es a profundizar esta situación en la que hay ecuatorianos de segunda, de tercera categoría y de primera. ¿Por qué? Porque los más pobres son quienes, su única opción es acceder a los servicios públicos cuya calidad va a ir decreciendo, mientras que quienes tienen recursos siempre podrán acudir a hospitales privados, a escuelas, colegios, universidades privadas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Que se profundicen todavía más las brechas sociales y económicas de nuestro país. Y hay élites que no es que van a los hospitales privados del Ecuador. Se pueden ir al exterior, incluso a los hospitales privados del exterior, sus hijos y sus nietos educarse en las mejores universidades del exterior. Carlos, se elimina o se proponen nuevos precios para la gasolina, el diésel. ¿Cuánto va a generar eso de ingresos adicionales? Bueno, desde las cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas, habla de 300 a 400 millones de dólares al año, en términos de recursos fiscales. Pero recordemos, ¿cuánto sacrificó en términos de lo que ya no se va a recaudar por la famosa remisión tributaria? Entonces, lo que vemos es que se está eliminando un subsidio para poder financiar quizás el subsidio más grande de la historia del país, que yo diría que es el bono de desarrollo del capital, que es todo este conjunto de medidas y mecanismos que lo que están es generando una transferencia de recursos de la sociedad hacia unos pocos. Y otra vez, la acumulación del capital sobre los hombros del trabajo, ¿no? Me parece, Carlos. Exactamente, porque son elementos que están integrados unos con otros. Es decir, en todos los espacios en los que se puede sacar más recursos a la sociedad, se lo está haciendo. Y evidentemente, en la distribución de la rentabilidad empresarial, están trabajadores y están las empresas. Y ahora lo que se está procurando es que les quede cada vez menos a los trabajadores y más a las empresas, tanto con la flexibilización laboral como con este planteamiento de que no se suban los salarios a los trabajadores. Reitero, tú sabes de todos estos temas y miras macro, la cuestión macro, lo que no quiere decir que en determinados momentos te fijes también en o micro. Pero en una economía como la ecuatoriana, en este contexto latinoamericano, no potestad solo de economías como las nuestras, pero tendencialmente altamente especulativas, subes los precios de las gasolinas y el impacto inflacionario va a ser incontenible, Carlos. Efectivamente, y es un factor que yo creo que no se ha tomado en cuenta, o al menos desde las autoridades no se lo está haciendo explícito. Y de esto hay estudios desde hace más de cuatro décadas que determinan que el comportamiento de los precios se basa sobre las expectativas racionales de los agentes. Entonces, cualquier ciudadano que tiene un negocio o que tiene la participación activa en economía, solo con mirar que se incrementa un precio importante en economía, va a actuar de tal forma que va a provocar que el resto de precios suban. Yo soy un comerciante y yo ya tengo el temor de que se me puede incrementar mis costos debidos directa o indirectamente al incremento del precio de la gasolina y automáticamente ya subo los precios de lo que yo estoy vendiendo. Multipliquemos eso por toda la economía y efectivamente vamos a tener un efecto inflacionario perverso que lo único que hace es comer el poder adquisitivo de la sociedad. El problema especulativo es que si las gasolinas suben, por decir algo, 30%, 40%, el impacto tiene que ser ponderado. Pero la gente en la especulación tiende a trasladar ese incremento en uno solo de los insumos que necesita para su negocio, lo traslada en ese incremento al precio final y entonces ahí todo se pierde, todo se desbarajusta. Exactamente y podemos decir que hay una parte que son expectativas que podríamos decir que son generadas hasta de forma honesta, es decir, por una creencia que se tiene, pero también tenemos la parte que es la especulación pura y se utiliza estos elementos como el argumento para justificar un incremento de precios que se sabe que no es correcto y no corresponde a la proporción que debería. Pero eso lo hacen y lo hacen muchos actores y no se podría descartar que ciertos empresarios también aprovechen por ese lado para poder subir los precios de sus bienes y servicios. Podría yo decir, Carlos, que hemos optado entonces por un modelo pro-ricos y estamos dejando atrás un modelo económico pro-pobres. Tal cual. Y mi preocupación va más allá de lo puntual en este momento. ¿Por qué? Porque si analizamos la historia del Ecuador y no tan reciente, vemos que se producen ciclos en los que se han dado momentos en los que se han planteado mecanismos de apropiación de la riqueza. Tuvimos uno en el año 82 con la sucretización. Gobierno nos va el durtado. Exactamente. El segundo con el congelamiento y posterior dolarización años 99 y 2000. Y ahora tenemos esta situación. Y si medimos los tiempos, estamos hablando de periodos entre 18 y 20 años casi exactos. ¿Y qué es lo que vemos en los periodos anteriores, en estos mecanismos anteriores? A poco de la sucretización, vimos un desarrollo urbano en los barrios caros de Quito y Guayaquil. A poco del congelamiento y la dolarización, vimos asimismo el boom urbanístico en los valles aledaños a Quito, en la puntilla, en Guayaquil. Entonces, uno diría, ¿cómo? Si la economía está en crisis, ¿cómo es que vemos estos desarrollos tan importantes y que definitivamente implica muchísimos recursos? ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos son de suma cero. Lo que pierden muchos, ganan pocos. No es que todos vamos a ser afectados por una situación de gravedad en economía ecuatoria. No, muchos seremos afectados, pero va a haber quienes se llevan toda la afectación de esos muchos. Ahora, como economista, probablemente estás asistiendo, recibirás muchas invitaciones de determinados medios también, y estamos asistiendo, reitero, a una suerte de debate. Ustedes los economistas, o un economista como tú, tienes claro que no hay economía sin política, que en la base de las decisiones económicas está la adopción de modelos que afectan directamente a las ideas de poder, que es la política. Entonces, ahora están diciendo los economistas ortodoxos que hay que aplicar todo esto, porque hay que crear las condiciones para poder convocar la inversión extranjera. Que la inversión extranjera nos va a llegar porque estamos haciendo, y el propio presidente Moreno lo ha dicho, en vez de utilizar la palabra paquetazo, estoy haciendo actualizaciones nada más. Está en debate entonces estos dos modelos, así, a grosso modo, y esto la gente tiene que entenderlo. Pero yo diría que ahora se da una situación más interesante todavía, porque quizás en tiempos anteriores había un debate desde economistas de la línea neoliberal, ortodoxa, y quienes nos definimos como progresistas. Pero en estos días yo he escuchado también intervenciones de los economistas identificados en la línea neoliberal y ortodoxa, que más bien se están aproximando a lo que decíamos los economistas de la línea progresista. ¿Por qué? Porque en el fondo puede haber discrepancias en el orden técnico, pero ya en este manejo perverso, ni siquiera la lógica neoliberal seria va a estar de acuerdo, porque esto nos lleva con claridad a un desastre de la economía ecuatoriana. Entonces ahora podríamos decir que es una discusión, ni siquiera debate, porque un debate implica ya una construcción de ideas, de conceptos sobre bases teóricas y conceptuales. Ya se está volviendo una discusión, una confrontación entre ciertos economistas, en este caso que están del lado del gobierno, y como alguno de los analistas hasta del lado del ortodoxo decía, con su grupo de aplaudidores, porque no son sino eso, porque no hay fundamentos técnicos versus quienes estamos trabajando y queremos un país mejor. Y ahí se incluyen varios de los economistas ortodoxos, y estamos ya coincidiendo en muchos de estos aspectos frente a esta realidad tan perversa que se está dando. Y entonces, llegado a este punto, Carlos, cuando abandonamos esta visión de una economía, yo decía, pro-pobre, se puede quizá explicar el desprecio, permíteme que use esta palabra, que estos economistas ortodoxos han tenido sobre la inversión pública, por ejemplo. Toda la infraestructura que el Ecuador ha alcanzado, centrales hidroeléctricas, multipropósitos, carreteras, puertos, aeropuertos, la han mirado con desdén. Ellos la consideran innecesaria. ¿Por qué? Bueno, eso es parte del componente político del manejo de la economía. ¿Por qué? Porque quienes consideran que el Estado tiene que reducirse a su mínima expresión, evidentemente van a desprestigiar todo aquello que venga desde el Estado, justamente para poder sustentar su posición de que el Estado, a duras penas, tiene que limitarse a tres o cuatro cosas y que el resto tiene que ser cubierto por el sector privado. Entonces ahí viene esta apreciación que es totalmente falsa o llevan también a que ese espacio en el que el Estado participa sea muy mal manejado para que en general la sociedad tenga esa idea o comparta la idea de que el Estado es inútil, de que no sirve. Esa es precisamente la forma de legitimar su posición ideológica. El presidente Moreno, antes de tomarse las vacaciones que ya se ha tomado, que lo llevan a España, pequeña digresión, es mía, si tú quieres hacer una postilla la haces, pero recordemos que el presidente Moreno anunció que iba a hacer un viaje desde el 8 de diciembre hasta el 2 de enero, eran como 24 días, empezando sesiones de trabajo en China, en Qatar y después a Europa, España puntualmente. La gente se preguntó si es posible, 24 días, el presidente hizo una interrupción, vino al Ecuador y ya se fue para España. Ahora sí, aclarando que se trata de una actividad personal, familiar, hasta el 2 de enero en España. Y el presidente, antes de irse, hizo esta declaración, Carlos. A mí me han advertido que por las medidas que estoy tomando puedo perder mi trabajo, presidente de la República, pero yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque pongo en riesgo mi puesto. El problema es, ¿quién le está pidiendo que haga todo esto? ¿Es el pueblo ecuatoriano el que pide todo esto? No, definitivamente, porque yo creo que ha habido voces que de alguna manera reflejan el sentimiento de la mayoría y no están por ese lado. Lo que a mí me preocupa es que estos mensajes que da el presidente son señales que tienen que leerse con mayor detenimiento. Ya sabemos, a través de varias declaraciones del presidente, que él no ha estado con toda la disposición para ocupar el cargo. Ya en algún momento también se conoció que solo estaba esperando el día en que deje su posición. Y ahora miramos una coyuntura bastante compleja. Hemos tenido ya cierto nivel de movilización social en estos últimos días que ha sido totalmente anulada desde la información a través de este blindaje que están generando los medios de comunicación tradicionales. Pero, en definitiva, es una situación compleja a la que se suma esta última declaración del presidente. Entonces, ya leyendo entre líneas, es preocupante. ¿Será que el presidente está dispuesto a asumir toda su responsabilidad frente a lo que está ocurriendo? Esa es mi gran preocupación. Y yo creo que cualquier persona con cualquier nivel de responsabilidad, cuando hay problemas en su espacio de acción, ¿qué es lo que busca? Busca estar presente y dar la cara para poder sacar adelante ese espacio que tiene y poder resolver los problemas. Pero miramos que, en medio de toda esta situación, el presidente no va a estar presente los siguientes días. ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar con la sociedad ecuatoriana? Por lo que aquí está en juego, no es el cargo de presidente. Es la sociedad ecuatoriana la que está aquí en juego. La descomposición que se puede venir. El incremento de la pobreza, Carlos. ¿Tienes datos? Por ejemplo, para Argentina ya manejamos datos. Todo lo que se sacó a pobres en Argentina con el modelo ortodoxo, neoliberal, la pobreza volvió a crecer en la Argentina. Esa es la tendencia en Ecuador. Clarísima, clarísima. Vamos con algunos datos. Entre junio del 2017, es decir, a un mes de que asumió Moreno, a diciembre del 2017, y es el periodo que comprende gran parte de mi gestión como ministro, la pobreza, de acuerdo al INEC, se redujo en un poquito más de dos puntos porcentuales y la pobreza extrema en casi dos puntos porcentuales. Pero en el primer semestre de 2018, entre enero y junio de 2018, la pobreza que se redujo en dos puntos ya subió tres. Es decir, los ecuatorianos estamos más pobres a mediados de este año de lo que estuvimos a mediados del año pasado. Y son datos a junio. A diciembre seguramente esa tendencia se vuelve mucho más pronuncia. Es decir, los ecuatorianos nos hemos empobrecido como sociedad en estos últimos 18 meses de manera muy importante. Son datos del INEC. O sea que nos están quitando otra vez un sueño, ¿no? La posibilidad de que, siendo latinoamericanos y ecuatorianos, la posibilidad de que podemos abatir la pobreza, que podemos construir sociedades más equitativas. Porque ya lo hemos dicho mil veces, pero habrá que repetirlo no sé cuántas veces más. No somos los más pobres en el planeta como región, pero sí los más inequitativos. Y la inequidad resta posibilidades de construir modelos que miren a una sociedad y que resuelvan sus principales problemas, su principal problema, que es la pobreza, Carlos. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa desde la visión que tengo como profesional de la economía? Es, ¿qué es lo que lleva a que ciertos actores, en vez de trabajar en función de que la situación mejore en términos de distribución, en términos de generación, de producción, de empleo, están operando en el sentido contrario desde una perspectiva, podríamos decir, ya totalmente individualista y egoísta? Es decir, yo logro todo lo que necesito y que el resto se complique en la vida y punto. Yo creo que eso ya nos lleva a otro tipo de reflexión en la que pueden haber hasta factores de orden cultural en los que quizás algunos ecuatorianos se miran en un nivel superior al resto y no importa lo que pase con la mayoría. Y desde la perspectiva de los economistas, yo creo que nosotros deberíamos hacer un juramento como el juramento hipocrático de los médicos. Nosotros nos debemos a la sociedad y nuestro trabajo debe orientarse hacia el beneficio material de la sociedad, es decir, procurar una mejor redistribución, que haya más ingresos, que la gente pueda en lo material ir mejorando día a día. Pero vemos que hay economistas que están operando efectivamente en el sentido opuesto, sabiendo que lo están haciendo. Tú dijiste que era perfectamente reconocible, que se puede demostrar científicamente con estadísticas, que con la sucretización un sector sí se benefició y vimos florecer determinadas urbanizaciones, en determinados sectores. Con la dolarización volvió a ocurrir lo mismo. Y hemos pasado ya casi 18 años y estamos entonces en un tercer ciclo, en donde se va a castigar a las mayorías y beneficiar a las minorías. Es decir, volvemos a la tendencia de construir urbanizaciones amuralladas y expulsar al resto. Y lo más preocupante es que esto nos puede llevar a pensar que es un proceso intergeneracional, es decir, se va manejando desde una perspectiva de dejar ya arreglada la situación para la siguiente generación de quienes están propiciando este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Por la distancia temporal que hay entre uno y otro evento. Es decir, ahora les toca a los nietos de los que sucretizaron la deuda, que son los hijos de quienes se beneficiaron con el congelamiento y la dolarización. Entonces, lo que vemos es que son comportamientos que ya obedecen a una lógica también de grupos desde la perspectiva de lo social y de preservar esos mecanismos y fortalecer esa acumulación intertemporal de la riqueza. Y como tú lo has señalado, la coincidencia es que estos ciclos se producen cada 18 años, ¿no? Exactamente. Eso es lo interesante de esto. Es decir, se vuelve una secuencia muy regular. Y estamos en este momento presenciando ya ni siquiera los inicios. Ya estamos en una fase avanzada de un gran proceso de, otra vez, apropiación masiva de la riqueza del país. Y estamos asistiendo a un brutal bloqueo mediático, ¿no? Porque a estos ciclos de expulsión de las mayorías, de construcción de riquezas para unas minorías, de privilegios excepcionales, todo disfrazado de supuestas discusiones teórico-económicas, a estos ciclos debe acompañarlos unos medios que silencien por un lado y potencien o amplifiquen por otro lado. Y estamos clarísimamente viviendo eso también ahora, Carlos. Efectivamente, es parte del aparataje y también del adoctrinamiento a la población. Casi que viene a ser como plantearle a las personas que acepten una realidad, porque en el futuro las cosas serán mejor. Pero ese es ese futuro que nunca llegará, de frente al cual un grandísimo economista, John Maynard Keynes, cuando planteaba mecanismos de solución de corto plazo justo en la línea de incrementar el consumo, etc. Él decía, es que en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Por qué? Porque las necesidades son de ahora y tenemos que ir resolviendo el ahora y con eso podemos proyectarnos hacia el mañana. Keynes británico, ¿no? El de haz un hueco y tápalo. Exactamente. Para salir de la crisis. ¿Y cuántas economías salieron de la crisis bajo esa lógica que rompió con la otra de ese capitalismo voraz financiero que se desarrolló a principios del siglo XX? Decía yo al principio, vamos terminando, Carlos, y siempre agradecerte por esta generosidad, predisposición a estos diálogos. Decía también al principio que tienes formación que lograste también en Francia. Hoy Francia, hemos asistido en el gobierno de Macron a estas manifestaciones, la de los chalecos amarillos, sin mayores explicaciones. Pero cuando te adentras un poco en la crisis social que está viviendo Francia, algunos pensadores están diciendo que es consecuencia del recetario neoliberal, precisamente. Exactamente, ¿por qué? Porque las políticas de Macron van justamente en la línea del pensamiento neoliberal. Y en Francia, cuál fue mi sorpresa cuando empecé a entender cómo ellos miran al tema económico y social. Ahí podemos decir que ya hay una cultura de la economía desde la perspectiva de lo social desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque las políticas económicas en Francia históricamente han apuntado hacia lo social y los grandes éxitos que ellos han logrado y no solo en economía, sino en diversos espacios. Se deben a que desde lo social y lo cultural han avanzado desde esa otra perspectiva que se opone al neoliberalismo, la visión ortodoxa basada en el individualismo, basada inclusive en un pensamiento excluyente, un pensamiento en que prevalece unos sobre otros. No se mira a la cooperación, no se mira a la solidaridad, sino a esa situación, como decía ya, de un individualismo extremo. Volvemos al escenario nacional y ya vamos terminando, reitero. Dijiste en un momento de tus exposiciones, dijiste, estamos ante un personaje moreno que parece ser que no quería este cargo del que él ahora habla, no tenía esta vocación de poder, o sea, el poder como servicio, no el poder como goce, nada más. Tú fuiste su ministro, debiste asistir a muchas reuniones de gabinete, debiste estar en muchos momentos muy cercano. ¿Percibías algo de eso? ¿En tus sentidos empezaste a descubrir que algo estaba pasando, que algo no estaba funcionando? No, no fue un proceso gradual, más bien todo lo contrario. Yo estaba convencido de que el presidente Moreno tenía bien claro hacia dónde ir y de hecho yo tengo que reconocer que prácticamente hasta el mes de enero de 2018 yo recibí total apoyo y yo sentí que el presidente confiaba en lo que yo decía. Este cambio fue de golpe en el transcurso de dos o tres semanas y eso es lo que definió que yo no continué porque fue de golpe y muy fuerte ese cambio. Fue de 180 grados y yo no podía continuar, yo no podía dar ese quiero. Y has especulado cuál fue la causa de ese punto de inflexión. Bueno, hasta ahora me sigo preguntando qué es lo que pasó sobre la base de lo que yo había visto en todos los meses anteriores y no puedo dilucidar qué es lo que realmente ocurrió. ¿Variables exógenas quizá? Sí, ciertamente. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo creo que las cosas estaban siguiendo un curso y se da un golpe de timón, pero dramático que no podría darse desde una evolución de lo que sucedía casa adentro. Es Carlos de la Torre y cómo van tus temas personales. Yo estoy consciente de que como consecuencia de esta voz tuya que no quería someterse al yugo de lo que hay que decir, lo que yo te digo que tienes que decir, las persecuciones no han cejado. Bueno, Digo, otra vez, usando un burdo mecanismo que es el de la Contraloría, ¿no? Bueno, ciertamente yo he sido objeto de un sinnúmero de exámenes de Contraloría. En algunos casos he tenido que asistir también a declarar en Fiscalía, ¿ya? Y lo curioso, sí, Fiscalía, en relación al tema de sobreendeudamiento porque hay algunos procesos, ¿ya? Sobre la base de haber realizado operaciones en el marco de la ley, pero como todos conocemos se ha generado este supuesto incumplimiento de ciertas disposiciones normativas en relación al manejo de la deuda. Pero lo más interesante es que yo tuve que enfrentar un juicio político. ¿Y lo superaste? Y lo superé. Pero aún así he sido observado por Contraloría posteriormente al juicio político por el mismo tema. ¿Y cómo estás pasando estas Navidades? Bueno, aquí en mi caso sí se cumple que cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene de qué preocuparse. Decime, yo tengo que atender y como ciudadano responsable cumplo con mis obligaciones frente a todos estos exámenes, a todos estos requerimientos, pero como yo sé que he hecho todo como tiene que ser con transparencia, rectitud y dentro del marco de la ley no tengo de qué temer. ¿Y cómo crees tú que están pasando las Navidades, también lo decía al principio, los burócratas legítimamente, en el muy buen sentido de la palabra, que no reciben su décimo? ¿Cómo estarán pasando esas familias? Bueno, no van a pasarla bien, pero yo también me preocupo de esas otras familias, de esos ex servidores públicos que ya salieron y me preocupo también de aquellos que tal vez no reciban su décimo ahora, pero que en enero o febrero ya no recibirán ni siquiera su sueldo mensual. Porque los habrán echado para cumplir una meta de reducción de tamaño del Estado. Los habrán echado y yo sé lo que se siente alguna vez públicamente comenté, yo fui echado a patadas del Banco Central en el año 2004 por cuestiones de orden político. Entonces, yo sé lo que es ir un día al trabajo y que le saquen a la calle ese mismo momento. Sin ánimo de quejarme también, yo también sé lo que es lo que es sacarte, que te saquen así nomás, por consideraciones políticas sin respetar para nada en dónde estás tú parado, tus legítimas ideas que todo ser humano las tiene, el irrespeto total. Así es. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí en Palabra Suelta, Carlos de la Torre, economista. Espero que con este lenguaje más bien sencillo, sin códigos muy cerrados, sin lenguajes crípticos, sin metas, sin metalenguajes, espero, esperamos que usted haya entendido, será un poco grosero tal vez decirlo así, toda la complejidad de la política que una economía supuestamente aséptica nos pone frente a ella. Al final, como siempre, le agradecemos a usted la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias!